Nos obliga el gobierno de Mario Anguiano a festejar el Día Social de los adultos mayores. Ni siquiera de respuesta de la fecha en que pueda generarse el pago de estas pensiones alimenticias. De eso debe tener plena seguridad el gobernador Mario Anguiano, que aunque somos adultos mayores, no vamos a cruzarnos de brazos. Son 4.400 adultos mayores que reclaman el pago de sus pensiones. Nosotros no debemos acudir la comida a sus familias, no debemos acudir el dinero a él. Le venimos a pedir lo que México nos mató para nosotros los ancianos. Yo quiero decirles que es con todo mi corazón enfurecido por ese tirano, decirles que lo que les ha quitado es con lo que pueden vivir. Todo lo que les debería de dar, no debería de quitar, debería de darles lo que ellos se merecen. Se esconde, se esconde, se esconde y no responde. Se esconde, se esconde, se esconde y no responde. Se esconde, se esconde, se esconde.